¿Cómo ahorrar para los tiempos difíciles? Génesis, capítulo 8, versículo 22, TLA. Mientras la tierra exista siempre habrá siembras y cosechas, siempre hará calor y frío, siempre habrá invierno y verano y también noches y días. Algo que ya debemos tener muy claro todos aquellos que tenemos años caminando en Cristo, es que las pruebas se presentarán cada cierto tiempo, que no todo este camino es miel sobre hojuelas, y que así como existe el verano y el día, existe también el invierno y las noches. Entendemos que esta vida es una prueba constante y permanente, en la que se nos forza diariamente a tomar decisiones, a desarrollar paciencia, resistencia, tolerancia y amor. Comprendemos que ese evangelio del, todo te va a salir bien en todo momento, y nunca experimentarás pruebas o problemas, no es verdad, pues, además de ser antibíblico, es hasta cierto punto canalla e insensible con aquellos que las experimentan, pues la única explicación que les ofrece para su mala racha, es que, seguramente hay algo mal en ellos, y Dios los está castigando por ello, que se deben poner a cuentas con Dios, para que detenga ese castigo que están recibiendo. Juan, capítulo 16, versículo 33 Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo. Jesús no dice que nunca viviremos aflicción, al contrario, da la aflicción como un hecho que experimentaremos en este mundo. A lo que nos invita es, a que en medio de esa aflicción confiemos, tengamos fe en que Él ya venció esos problemas, y que aunque andemos por valle de sombra de muerte, no debemos temer mal alguno, pues Él estará con nosotros en todo momento. Por lo tanto, lo que debiera ocuparnos es aprovechar los tiempos de paz, para estar preparados en los tiempos de guerra. Aprovechar los tiempos de calma, para tener el conocimiento que nos ayude a sobrellevar los tiempos de tormenta. Aprovechar los tiempos de abundancia, para sobrellevar los tiempos de escasez. Y es por ello que el día de hoy nos enfocaremos en esa recomendación que Dios hace para prepararnos para los momentos de dificultad, y tener siempre una reserva de la cual disponer en los momentos de necesidad. Génesis, capítulo 41, versículos del 28 al 31. Esto es lo que respondo a Faraón, dijo José. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón, y aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ello seguirán siete años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre siguiente la cual será gravísima. En estos versículos podemos leer sobre una profecía que José le hace a Faraón al interpretar sus sueños. En ella, José le explica que lo que Dios intenta es advertirle sobre los tiempos que vienen, siete años de abundancia, seguidos por siete años de escasez y hambre, y que por lo tanto, debe estar preparado para esos momentos. Para lo que José, quien era un hombre guiado por la sabiduría de Dios, le aconseja lo siguiente a Faraón. Génesis, capítulo 41, versículos del 34 al 36. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los siete años de abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdelo, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. La recomendación que le hace José a Faraón por parte de Dios, es exactamente la misma que nos hace hoy a nosotros, aprovechar los tiempos de abundancia, guardar la quinta parte, 20%, de todo lo que generes, y tenerlo resguardado, intocable, listo para los momentos de escasez o emergencia que lleguen a presentarse. Y nos promete como a Faraón, si lo haces así, nunca tendrás hambre. Desde niños nos han intentado enseñar la importancia del ahorro, lo hicieron con cuentos de hormigas que se preparaban para el invierno, y que cuando éste llegaba ellas tenían suficiente comida para soportar los tiempos difíciles y esperar de nuevo el verano. Pero a la mayoría de nosotros esos consejos nos entraban por un oído y nos salían por el otro. Pero hoy Dios nos lo aconseja nuevamente. Nos entrega la fórmula perfecta para nunca experimentar hambre, para aprovechar los tiempos de abundancia, y poder soportar así los tiempos de dificultad económica, de ser fuertes, confiables, preparados, y ofrecer seguridad a los que dependen de nosotros y nuestras decisiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!